Corazón chiquititito, linda flor de clavelito Hay quien pudiera tenerte para darte el besito Esos labios que sostienen esa flota encarnada Son la causa que mi alma de ti está enamorada Por esos lindos ojos te doy toda mi vida Por esos lindos labios te doy todo mi amor Estoy en cuerpo y alma rendido hasta tus plantas Brindándote el cariño con toda mi pasión Corazón chiquititito, linda flor de clavelito Hay quien pudiera tenerte para darte el besito Esos labios que sostienen esa flota encarnada Es la causa que mi alma de ti está enamorada Por esos lindos ojos te doy toda mi vida Por esos lindos labios te doy todo mi amor Estoy en cuerpo y alma rendido hasta tus plantas Brindándote el cariño con toda mi pasión DJ 93